Dar respeto significa sembrar la semilla amor desde el corazón en el corazón de otros. Las versiones elevadas de Abyak Babdada. De febrero 23 del 97, hoy el padre benefactor del mundo está feliz de ver a los hijos de todas partes del mundo. Las líneas de amor y cooperación son visibles en los rostros de todos los hijos. Abyak Babdada está escuchando la canción Mi Baba que emerge desde los corazones de cada uno. Abyak Babdada sonríe. Y en respuesta a eso, Baba dice, oh, mis hijos amados y extremadamente queridos y extremadamente adorados. Cada hijo es muy querido y demasiado amado. ¿Por qué? Ustedes son un puñado de multimillones y un puñado de unos pocos. Eso les hace amados, ¿verdad? Babdada está feliz de ver a los hijos amados. Babdada está feliz de ver a los hijos amados. Babdada está feliz de ver a los hijos amados. ustedes permanecen felices pero el padre desea verles en este estado constantemente permanecen constantemente felices o su felicidad es que algunas veces tienen mucha felicidad y algunas veces menos o algunas veces muy poquita y 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 Haji ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Apú que me he ¿Cuándo más la ni ¿Cuándo ya? ¿Cuándo? Una familia de ángeles unida en el amor por el único y la familia angelical para experimentar el estado de liberación en vida, libérese de las ataduras. El tema de hoy es el estado de man manabab. Man es mente, ¿no? Siempre esté estable en el estado de man manabab y experimente el goce suprasensorial espiritual y la dulzura de la mente y se liberará de la dulzura de los sentidos. Es decir, libre de la atracción de la dulzura perecedera. Aquellos quienes permanecen atrapados en cualquier cosa del mundo viejo o en la dulzura de los sentidos no pueden experimentar la dulzura de la mente. Así que, libérense de esto. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenidos a Vyakti Parivar. Este es un mantra que aparece en el Gita, ¿no? Man manabab. Om Shanti. Om Shanti. ¿Cada uno está bien? ¿No? Si hay el pensamiento de permanecer, de tener un buen estado, ser feliz, ser servidor de Baba, ser un alma cooperadora. Cuando tenemos pensamientos elevados así para el ser, estamos bien, nos sentimos felices. Hay tanto que hacer. Ya sea servicio mental, Mansa Seva, o servicio a través de otro medio, de una manera ilimitada. Baba dice, tienen que servir el mundo entero. Y eso es lo que estamos haciendo. Para eso, estamos buscando las formas diferentes para adoptar. Y además, es muy importante mantener el estado. Un buen estado es bueno, pero además, un estado donde haya recuerdo de Baba. Y a eso se le llama Man Manabab. A veces nos ocupamos mucho en el servicio, con lo que tengamos que hacer. Y mientras hagamos todo eso, mantengamos la meta de que tenemos que tener el recuerdo de Baba. Así que siempre permanezca estable en ese estado de Man Manabab. Y experimente el goce suprasensorial y la dulzura de la mente. Y se liberará de la dulzura de los órganos sensoriales. Es decir, libre de la atracción de dulzura perecedera. La mente siempre quiere tener experiencias. De goce, de felicidad, de paz, amor. No puede quedarse vacía. Pero si siempre... Si me gusta algo para comer, va a sentir, oh, es rico, tiene mucho sabor. ¿Y por cuánto tiempo va a hacer eso? Muchos tipos de adicciones comienzan así debido a la atracción de los órganos sensoriales, de saborear, de experimentar, aunque sea un retículo, no por mucho tiempo. Antes de caer en lo negativo que es temporal y darle gusto a la mente y los sentidos constantemente, si llenamos la mente del goce suprasensorial a partir del estado de estar con Baba en el recuerdo de en el recuerdo de en el recuerdo de Baba y en el amor de Baba. Creo que si hacemos eso, por eso es muy importante incluir el recuerdo de Baba en nuestro estado. Es decir, debería estar en ese recuerdo constante para que la dulzura de la mente pueda experimentar a Baba y tener muchas experiencias, amor, goce de Baba, éxito, felicidad, felicidad, todo lo que es concerniente a la vida se puede experimentar de Baba. Todas las relaciones con Baba. Experimentando la dulzura de la mente, el goce suprasensorial nos va a ayudar a que no nos quedemos atraídos por los órganos sensoriales. Entonces, compartamos con otros, sostengámonos y ayudemos a otros. Bienvenido al mundo feliz de los niños angelicales. Aprendamos de Dadi. La especialidad de ella era su inocencia y un intelecto clara, claro. Y esparció la fragancia espiritual en todas partes donde iba. Tenía mucha dulzura y amor incondicional. Y fue sencilla y no se involucró en palabras, conversaciones cortas. Gulzar significa un jardín lleno de flores resplandecientes. Ella siempre estaba como una flor como abiertas, ¿no? Ella no tenía el conocimiento de las escrituras y tuvo mucho amor. ¡Uy! Perdón, este está desconectado y está que se descarga. Y yo no sabía. Yo no sé qué es lo que hacen. Siempre hay un maya por aquí atravesado. No logro encontrar. Me disculpen, pero no me fijé. Está desconectado y no logro conectarlo. Aquí no. ¿Cuál es el memorial de Adi? Shanti Stamm, el Torre de la Paz. Aviyaklov, Prakash, Stamm. ¿Sí es? Bueno, drama. Sí pasa a veces. No sé para qué los conectan. Ah, perdón, no. Es aquí. No, esa es la luz. Oh. Ya. La luz, la luz. Om Shanti. Oh, qué pena. Om Shanti. Oh. Bueno, aprendí una lección hoy. Om Shanti. Thank you so much. And now tomorrow is Monday. And our schedule from Amrituela. Este es el horario para mañana. El horario es el mismo, ¿no? Y los programas son lo mismo por ahora. Bienvenidos a las Moodle del 69. El 3 de mayo del 72. Om Shanti sea un creador de la ley, o haga la ley, o sea legislador, y no quebrante la ley. Lawmaker y lawbreaker, ¿no? Rima. Ustedes además saben cuáles son las leyes de Dios y cuáles no. Si después de que la saepa no la sigue, ¿cómo se le llamaría a ese estado? Esfuerzo. Fijo a alguien. ¿Es que a usted se le perdonan sus errores por hacer esfuerzos en la vida? Así como el escudo de decir drama les da apoyo, de igual manera la palabra hacedor de esfuerzo también es un buen escudo cuando son derrotados y no son exitosos. ¿Este escudo se muestra como una de sus armas? ¿Dales almas serían llamadas hacedoras de esfuerzos? ¿Qué significado saca de esa palabra esfuerzo? Significa que mientras esté en ese carruaje, usted tiene que conducirse a sí mismo como un alma. A eso se le llama hacedor de esfuerzo, purushar. Haciendo algo para el beneficio del ser. ¿Quién es quien está haciendo este esfuerzo? Es decir, ¿quién es el amo? ¿Quién permanece estable en el estado de conciencia de alma? Es el alma, ¿verdad? Así que un hacedor de esfuerzo significa aquel quien se considera ser un alma. Tal hacedor de esfuerzos nunca puede ser derrotado. Así que no utilice la palabra esfuerzo de esa manera. Sí, usted puede decir que cuando deja de hacer un esfuerzo, entonces es derrotado. Si usted se involucra en realizar esfuerzos muy bien, no puede ser derrotado. Si hay una diferencia entre conocerlos y seguirles, entonces aquellos con tal estado no pueden ser llamados hacedores de esfuerzos. Un hacedor de esfuerzo siempre continúa avanzando mientras mantiene su destino frente a él. Él nunca se detiene. Él siempre mira las escenas laterales que una y otra vez más se interponen, pero nunca se detiene. ¿Usted ve o no ve mientras mira? Si usted se detiene cuando ve algo frente a usted, entonces aquellos quienes continúan avanzando con tal estado no pueden ser llamados hacedores de esfuerzo. Un hacedor de esfuerzo nunca suelta su coraje y entusiasmo. Si constantemente tiene coraje y entusiasmo consigo, entonces constantemente es victorioso. Es solamente cuando no tiene ningún coraje o cuando en lugar de entusiasmo usted tiene un tipo u otro de pereza. Y eso le derrota, le hace derrotar. Y cometiendo un pequeño error, aunque sea un legislador, en vez de ser legal, se vuelve el que quebranta la ley. ¿Cuál es ese pequeño error? Es solo un error de una vocal, de una palabra. Con la diferencia de esa palabra de ser legislador, se vuelve el que quebranta la ley. La diferencia de solo una palabra en las palabras es, en lugar de Shiva, usted mira a Shaf, o sea, el cadáver. Acha continuará mañana. Acha continuará. Acha continuará. Para experimentar el estado de liberación en vida, libérese de las ataduras. El estado de madmanabaf. Permanezca siempre estable en ese estado de madmanabaf y experimente el goce suprasensorial espiritual. Y la dulzura de la mente, y se liberará de la dulzura de los sentidos. Es decir, libre de la atracción, de la dulzura perecedera. Aquellos quienes quedan atrapados en cualquier cosa del mundo viejo. O en la dulzura de los sentidos, no pueden experimentar la dulzura de la mente. Entonces, así, libérese de todo esto. En la dulzura de los sentidos, no pueden experimentar la dulzura de los sentidos. Bandhanos se muqtbanon. Man-manabhavaki esthiti. Sada 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 man-manabhavaki esthiti. Gracias.